Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. En nuestra comunidad de cultura, espero que estos 15 días que hayan transcubrido, o que transcurrieron lo hayan pasando más que bien, como siempre soy, desde Santa Fe, saludos a mi compañero José, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Betina, y estoy muy contento porque estamos celebrando tu cumpleaños. Betina, amigos, les quiero decir que este mes, el día de hoy, que estamos grabando el capítulo es el cumpleaños de Betina así es que estamos muy contentos te mandamos un gran abrazo y amigos, no podíamos dejar pasar esta bonita ocasión sin poder festejar con Betina así es que le hemos traído un pequeño pastel desde México ¿verdad? sus globos quisiera hacer ese pastel José, no vale no vale, me ayudas a soplar esta velita entonces tienes que soplarla Betina ahora porque si no sería una maldad te agradezco el gesto pero sería una maldad innecesaria de tu parte que ese pastel a mi no me llegara con el hambre que tengo te lo guardo te lo guardo en el freezer te lo guardo en el freezer o te lo mando te lo mando por mensajería Betina para que lo disfrutes muchas gracias José y si estoy cumpliendo años pero esta es nuestra vocación por este programa tan querido nuestro que festejo contigo y con toda nuestra comunidad así que gracias José de verdad porque esto es una esto es una producción de un verdadero organizador de eventos tuviste que buscar los globos el pastel todo así que de verdad muchas gracias ¿cómo o qué? ¿de qué vamos a hablar hoy José? cumpleaños mediante bueno pues como estamos muy culturales y tú siempre Betina nos sales con estas palabras tan interesantes con estos discursos con estas cosas que nos hacen transportarnos a otros lugares hoy vamos a hablar de nuestro bello idioma español y del castellano conocer esas diferencias y todo este tema que tiene que ver mucho con los países latinoamericanos ¿qué te parece? me parece fantástico y vamos a decir que tenemos como fuente nada más y nada menos que la Real Academia Española así que a desandar el camino de nuestra lengua bien José entonces comencemos a desandar el camino de nuestra lengua ¿cuál es su origen? ¿cuándo habrá nacido? te escucho bueno pues el español o más bien el castellano se inició obviamente en el territorio que hoy conocemos como España y justamente en un monasterio en el monasterio de San Justo y San Pastor donde un monje se le ocurrió escribir pues los víveres que iba a requerir para pues su bitiaria así como este una serie de quesos y aquí estamos viendo en pantalla el primer texto en castellano apenas si se pueden ver ahí se puede notar un poquito lo que está escrito pero podemos decir que es donde inicia nuestra bella lengua además de esto Betina justamente la Real Academia Española lo que nos dice es que el primer escrito digamos de forma ya más consolidada está dentro de estas glosas emilianeses y dentro de ellas pues se encuentran ya las palabras de una forma más contundente de lo que vendría a ser el idioma castellano España estaba invadida no solo en su franja sur sino casi en la totalidad de la península por los modos que diferenciaban aquellos que hablaban la lengua española y eran cristianos de los árabes de allí la frase háblame en cristiano cuando los modos decían háblame en cristiano se referían entonces a nuestra lengua castellana que luego se fue depurando en su diferencia con el español y así el castellano nacido en Castilla que habla de vos derivado del vosotros como lo hacemos la totalidad de los argentinos una zona colombiana la de los paisas que son los nacidos o los medesineses como también ciertas zonas picas de Costa Rica mientras que el resto de Latinoamérica y quién mejor que tú José como mexicano lo puede así decir habla de tú porque hablan español en total somos 450 millones de hispanoparlantes hoy en día oye Betina pero en realidad el español nosotros siempre suponemos que se habla únicamente en América que se habla obviamente en España que serían dos continentes pero tú me has comentado que se habla en seis continentes en los seis continentes del mundo se habla español ¿dónde son estos lugares donde podemos encontrar gente con la cual podemos conversar? que ahora recuerdo que el español es la tercera lengua más usada en redes sociales a nivel mundial no sé si lo sabían pero volviendo a nuestro mapa obviamente en Latinoamérica todo excepto Brasil que descubiertos conquistados por los portugueses hablan portugués pero luego también está en África en las localidades de Medilla y de Ceuta y en una franja occidental del Sahara también está en la zona pacífico donde en la isla de Pascua y también en la Polinesia y si querés bajamos al extremo sur 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 del mundo en nuestra Antártida Antártida que compartimos con el país hermano de Chile y entonces hay dos localidades donde se habla español y en nuestro caso castellano en la localidad argentina de San Fortín Sargento Cabral y en la localidad chirena de Villa Estrella es decir se habla español en todo el mundo podríamos decir o en todas las zonas del mundo wow esto sí que es interesante y esto que no lo sabíamos pero es bueno saber que cualquier continente que visitemos podremos encontrar con quien conversar y compartir una sonrisa por compartir este idioma tan bonito y bueno pues hablando de las peculiaridades del español queremos platicarles a toda la comunidad de cultura de dónde de dónde aparece la característica letra ñ esta letra que casi podríamos decir que es exclusiva del español aunque no es así porque también se utiliza por ejemplo en el zapoteco que es una lengua mexicana y en algunas otras de España pero esta viene de la usanza de colocar dos letras n una sobre la otra para darle una pronunciación diferente entonces digamos que al principio teníamos dos n una sobre la otra y esta se fue como que aplanando como estilizando y finalmente y finalmente quedó como nuestra famosa conocida letra ñ que nos acompaña en palabras tan queridas como mañana y otras más que no podrían existir sin ella ¿cómo lo ves la palabra tan linda sueños sueños es una palabra que se me ocurre ahora dos idiomas para pronunciar este sonido en italiano tenés que unir la g con la n y en portugués la n con la h no tienen una sola letra para decir ni a ni e ni o ni ¿no? bueno y ahora fíjate niño también se me ocurrió es una letra característica nuestra a tal punto que la famosa cadena cnn al momento de hacer su logo el rojo con la característica c más la otra n más la otra n y inauguró la cadena cnn en español después de tantos años de tenerla solo en inglés recordar que el logo sobre la cnn tiene esa cerilla de característica de nuestra ñ claro que sí pues así vamos aprendiendo cada vez más de este bonito idioma que en realidad el español pues es la conjunción también de algunos otros idiomas especialmente pues en el caso de España como bien lo mencionaste los moros estaban ahí y ellos nos heredaron a el español pues nada más y nada menos que más de cuatro mil palabras en castellano que tienen su origen árabe son muchísimas palabras Betina no crees es una gran aportación y esto tiene que ver con un prefijo cuál es ese prefijo del cual podemos reconocer fácilmente las palabras que vienen del árabe Betina la a y la l las palabras que comienzan con al son de origen árabe así que como vos bien dijiste José cuántas veces durante nuestro día pronunciaremos palabras de origen árabe que nosotros ni sabíamos así es y aquí tenemos unos ejemplos muy queridos por ejemplo en la parte de arriba lo que estuvimos revisando en nuestro episodio anterior los aljafores estos en especial son de Santa Fe así es que son nuestros preferidos luego tenemos abajo un ejemplo con la palabra almohada otras palabras que son tan españolas para el mundo como alcalá también tiene su origen en un vocablo árabe así como Algeciras que es otra localidad en España pero no solo en España también en otros lugares y ahorita lo vamos a ver hay algunas otras palabras también súper súper árabes como sería limón como lima y luego estamos aquí viendo la lámpara de Al Ladino donde se guardaba el aceite donde que el aceite también es un vocablo de ascendencia árabe pero lo que es muy curioso amigos es esta palabra que les voy a compartir que es Guadalajara una localidad que se encuentra tanto en España como en México y que tiene su origen en vocablos árabes donde significa cañada de piedras o río de piedras entonces como vemos en evidencia que el idioma árabe pues realmente ha pasado a nosotros en Latinoamérica gracias a España Súper curioso el dato que me dijiste confieso que no sabía lo de Guadalajara pero ¿sabes cuál es la palabra más larga de nuestro alfabeto o de nuestro idioma español más que de nuestro alfabeto? No Betina ¿cuál es esa palabra? Y bueno a ver vamos a pedirle a Al Ladino que me sube a pronunciarla es electroencefalografista es la palabra más larga que alberga el diccionario de la RAE Real Academia Española así que toda mi solidaridad a quien tiene esa profesión cuando le preguntan ¿qué haces? Y esto me recuerda un poquito las palabras en alemán donde sí son kilométricas ¿no? y van juntando palabra con palabra con palabra pero las pegan todas y significa algo como medio alemán esta palabra Exactamente no me quiero imaginar la tarjeta de negocio de este pobre doctor vamos a decirle doctor para no volver a pronunciar si lo que dice de alemán es verdad vamos a hacer un comparativo vos sabés que yo viví en Alemania y entonces para comprender y hablar algo y estar un poco así al nivel de mis compañeros que nunca los alcancé me hacía reglas mnemotécnicas porque por ejemplo ellos no tienen ¿sabés que no tienen la palabra miércoles? ellos no tienen el día miércoles entonces dicen mitad de semana mitad y boge y boge es semana entonces el miércoles correcto y así con tipo rompecabezas las palabras alemanas pero no nos desviemos de nuestro lindo español ¿no? existen noventa y tres mil palabras en español nada más nada más pero la cosa no es tanto toda esta cantidad de palabras que existen en español lo realmente impactante Betina es que en promedio nosotros al comunicarnos día a día con los demás utilizamos únicamente cinco mil palabras esas son las que más utilizamos en nuestra vida diaria cuando tenemos un idioma que es realmente vasto y que puede expresar muchísimas cosas ¿no? y que además tiene palabras que en muchas ocasiones suenan curiosas o son raras este y que pues vamos a ir conociendo ahorita alguna de ellas ¿no es así? Sí, claro que sí por ejemplo se me acaba de ocurrir una ¿sabías cuál es una de las palabras que contienen las cinco vocales? las cinco vocales no ¿cuáles serían? es una profesión que diseña casas arquitecto exacto contiene las cinco vocales ¿qué otras curiosidades me puedes decir José? bueno pues sabemos que el español puede tener palabras muy raras ¿no? aquí estas Betina creo que tú nos vas a contar la historia de lo que dice el RAE en relación a estas dos imágenes que estamos viendo aquí claro porque si vemos las imágenes uno es un murciélago y otro es un vagabundo sin embargo muchas veces la gente lo pronuncia mal lo escribe mal y ha llegado a emparejar por así decir el uso correcto de estas palabras entonces murciélago por murciégalo y vagabundo por vagamundo por lo cual la Real Academia Española un poco estenuada de corregir ha dicho ok aunque se pronuncie y se escriba mal aceptamos las variantes de estas dos palabras uno puede decir ahora murciélago y puede decir vagabundo vaya ok entonces como en la costumbre va modificando los idiomas y bueno no solo va modificándonos sino que también sería bueno aprender algunas palabras que realmente no utilizamos con frecuencia como lo veíamos tan rico que es el idioma español y tenemos algunas palabras como esta que estamos poniendo que es valgradás y que quiere decir pues una persona un hombre concretamente con poca energía digamos cansado como como extenuado entonces podríamos decirlo hoy me siento como un valgradás hoy me siento muy cansado ¿no? o podríamos decir hoy estoy en plena jumera y la jumera no sería más que una borrachera entonces son algunas de las palabras que no utilizamos frecuentemente y de las muchas que existen en nuestro bello idioma español muy bien pero aquí estamos viendo una imagen muy impactante esta es la segunda guerra mundial y es porque Betina tú nos vas a compartir algo muy importante de una palabra que queremos muchísimos los que estamos en este canal claro que sí por eso porque vos hoy nuestra comunidad ama los eventos no podíamos dejar de hacer una breve reseña hasta mil nueve setenta y tres si uno buscaba en el diccionario de la Real Academia Española la palabra evento decía dos puntos hecho que puede suceder o no eventualidad qué pasó después de mil nueve setenta y tres hicieron una segunda acepción segundo significado y pusieron eventos acontecimiento previamente organizado que es lo que vos y yo hacemos de profesión no José pero cuál es el origen aquí estamos viendo mil nueve cuarenta y cinco que ocurrió terminó la segunda guerra mundial Europa había quedado literalmente destruida entonces qué tuvieron que hacer comenzar a viajar a Estados Unidos para comprar insumos materiales reconstrucción de las casas cables máquinas y sobre todo ¿sabes qué José? insumos ortopédicos por la cantidad de soldados que habían quedado amputados en sus brazos y en sus piernas entonces los norteamericanos ni lertos ni perezosos en los propios locales de sus gremios médicos o de construcción o de insumos de telefonía cables etcétera etcétera comenzaron a exhibir lo que los europeos venían a comprar hoy allí nacieron las primeras exhibiciones entonces cuando las autoridades de la Real Academia Española en 1973 se sentaron y dijeron a ver no podemos estar ausentes de este fenómeno hay gente que exhibe hay gente que expone que organiza un evento para que el resto le vaya a comprar no podemos no darle otra definición a la palabra de esto y entonces en 1973 tu querida industria mi querida industria tuvo su reconocimiento en la RAE un evento en un acontecimiento previamente organizado ¿te gustó este dato? me encantó porque además fíjate la diferencia entre la acepción anterior que puede o no suceder contra algo que va a suceder pero que además planeo organizo y con mucho cariño por supuesto el día de hoy yo te hice un pastel pero te hubiera mandado también una rica torta para que comas ¿verdad? aquí vemos el pancito rellena ¿cómo ves Betina? ¿no te gustaría que te hubiera mandado yo una torta? no, no pero yo creo José que vos estás confundido porque gracias por el pastel que aprovecho de decirle a la comunidad que José ha degustado plásticamente en su casa dándome una total envidia por lo tanto su regalo se transformó en una tortura para mí a mí me gustan las cosas dulces José ¿cómo que me vas a mandar una torta y veo un sándwich? ¿cuál es la diferencia? no Betina es que este no es un sándwich esta es una torta mira si ves tiene 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 su pan arriba tiene su pan abajo un rico bolillo y lo rellenamos de muchas cosas este deliciosas como queso jamón y que tienes una deliciosa torta lo que yo te hice hoy fue un pastel como el que está allá arriba claro en cambio yo prefiero mi torta que la que veo celeste la que vos acabas de degustar y se veía muy buena ¿por qué? porque para nosotros la torta es el pastel de cumpleaños ¿y qué queremos decirle con estos juegos más o juegos menos que hacemos con José? que atención porque si bien pertenecemos todo el rico idioma español vaya que hay diferencia entre una y otra y bueno algo que no podríamos dejar fuera de este programa es el uso del español en las redes sociales y sobre eso bueno a veces no sé si llorar o reír y es que muchas veces Betina cuando estamos hablando cuando estamos conversando pues podemos sentir la entonación como en este momento no el ritmo de lo que estamos diciendo pero en las redes sociales cuando escribimos pues a veces nos desconectamos emocionalmente de lo que está escrito ahí y no sólo eso que hoy muchas veces las nuevas generaciones olviden olvidan que existen pues aquellas herramientas del idioma como serían las comas los puntos los acentos que permiten y que hacen y que hacen de este idioma algo tan rico ¿no crees Betina? Sí y ya nació con el antiguo mensaje de texto ¿no? que en vez de poner por de escribir por ponemos la X el por favor se fue y todos decimos porfa realmente las redes sociales han sido este verdaderas destructoras de la escritura de nuestro idioma español y un ejemplo muy muy contundente de esto es el uso de la coma fíjate aquí tenemos un ejemplo muy claro no coma iré mañana o no iré mañana justamente dos frases que son completamente lo opuesto pueden confundirse simplemente por no haber utilizado la valiosa coma en el idioma español y remitiendo los eventos José ¿qué desastre te haría la ausencia de una coma? fíjate si está esperando un invitado que te dice no iré mañana y quería decir no iré mañana así que la importancia de la coma es vital siento que no tenemos claridad en cuándo se debe usar la coma ¿por qué no nos compartes cuál sería el uso adecuado de esta herramienta del español? bien primero José ¿cuándo se enumera? hay que poner 1,2,3,4 en las frases u oraciones explicativas en las oraciones que llevan adverbios no recuerdo si hay otra regla con respecto al uso de la coma pero podríamos decir ah y en los incisos cuando por ejemplo estamos haciendo la crítica de un libro de un artículo que necesitamos escalonar inciso 1,2,3 la coma es de uso no optativo sino obligatorio y en muchas ocasiones aunque para nosotros parece correcto en realidad nuestro receptor que sería la persona que escucha el mensaje que estamos enviando si habláramos de la teoría de la comunicación nosotros somos el emisor y el receptor el que escucha en este caso Betina tenemos aquí un ejemplo que es muy común y es el uso de la pregunta ¿entendiste? que según la RAE es la frase una de las frases más dichas y es una frase molesta porque claro parte del supuesto que el emisor duda de la capacidad del receptor o duda que le haya estado prestando atención ahora decime José no es verdad que uno la usa y muy seguido claro totalmente y cuando estamos en el papel de maestros o de docentes que es como nuestro caso damos clases pues yo sí he puesto mucha mucha atención en lugar de utilizar el entendiste lo he transformado en me expliqué me expliqué correctamente y entonces porque así la carga está puesta en uno yo en cambio admito que tengo una muletilla que repito y mirá sin saber ni hablarlo yo también he puesto la carga en mí y yo te pregunto ¿soy clara? he sido clara para darle al otro la oportunidad de decir no Betina echándome entre comillas la culpa a mí pero el entendiste bueno yo creo que es un lenguaje muy típico de las madres aún con la edad que tengo mi madre me dice ¿me entendiste lo que me dijiste? creo que las mamis son las de él ¿entendiste? son las que nos heredaron este pues bueno Betina el día de hoy hemos llegado al final de este episodio un episodio especial porque estamos conociendo nuestro idioma estamos celebrando el estar con un episodio más dando gracias a Dios por un año más de vida tuyo Betina con muchísimo cariño y bueno dándole gracias también a nuestra hermosa comunidad que cada 15 días está pendiente de aprender un poquito más sobre la cultura y donde también nosotros aprendemos muchísimo te dejo con una adivinanza José ¿cuáles serán las palabras más usadas del idioma español? a ver si sabes claro que sí yo creo que una de las palabras más utilizadas en el español es la palabra vida y es la que nos hace estar todos los días levantarnos tener objetivos trazar nuestras metas y ir tras ellas entonces yo diría que la palabra vida no sé si estoy en lo correcto y cuáles otras serían las más usadas en español la otra es años que digamos una derivación uno va acumulando años y creo no estoy segura que también es casa lo que refleja un poco el espíritu de los latinos ¿no? la vida tener la casa y cumplir años que es lo que hicimos hoy festejando con nuestra comunidad pronto se viene el aniversario de nuestro primer encuentro un encuentro primero de mayo con un mundo totalmente cerrado ¿te acordás José? y de una entrevista muy gentil de vos hacia mí que hizo darnos cuenta que esa aventura de conversar sobre temas interesantes podía dar fruto te envío un abrazo enorme gracias por los festejos los del pastel no te lo voy a perdonar pero bueno no te sé que dije pastel y no torta cuando vaya a México voy a tener mi resarcimiento estoy segura con Dafne con Gaby o con Pablita pero alguien me va a dar mi buen pastel claro y te lo vamos a hacer nosotros así es que no te preocupes tu torta está asegurada aquí en México cuando vengas a visitarnos aquí a casa un abrazo a todos manténganse con mucha salud y nos vemos en 15 días gracias gracias Betina un abrazo gracias José ¿dónde más podemos encontrar esta lengua? porque yo sé que me has comentado que esta lengua ya está en los seis continentes así es si hablamos de latinomérico obviamente que hay una excepción no me equivoqué me equivoqué pero aparte para José vos me estás haciendo la maldad yo ni que vos me voy a la boca vos estás comiendo el pastel si ya me estoy comiendo el pastel esto lo vas a verla como unir me voy a la ONU esto yo te juro que mañana cuando cuelgue la portada si no se pierdan los primeros capítulos el inicio de la sorpresa que me hizo mi querido amigo que terminó en my face en my face comiéndose mi regalo mi regalo